Frente a las incidencias y bajas temperaturas que se registran en las comunidades de la provincia de Churcampa, la Dirección Regional de Salud de Iresa, Juancabelica, en coordinación con otras instituciones, realizó una campaña de atención médica integral en el centro poblado de San Miguel de Arma, ubicada a 3.900 metros sobre el nivel del mar y que registra temperaturas por debajo de los 6 grados bajo cero. En la campaña, que tuvo por objetivo prevenir y proteger a la población de las infecciones respiratorias agudas y neumonías, se atendieron alrededor de 100 personas entre niños y adultos mayores del centro poblado de San Miguel de Arma y a las comunidades de Buenos Aires, Kikyo, Chinchihuasi, Lambraznillo y Pampaspata, en 8 especialidades como Medicina General, Obstetricia, Odontología, Urología, entre otros. Durante el desarrollo de la actividad, el personal de la Red de Salud de Churcampa, la Municipalidad Provincial, la Policía Nacional del Perú y la ONG Medicus Mundi distribuyeron productos como frazadas, colchones, canguros para recién nacidos, polos, baberos, víveres, entre otros objetos, a la población afectada por las heladas y además, los niños disfrutaron de un show infantil y entrega de juguetes por parte de los efectivos policiales, quienes también llevaron una banda musical. Nosotros estamos afiliados al Seguro Integral de Salud, porque paga por las atenciones que recibimos en los establecimientos de salud. Como asegurados, tenemos derecho a recibir una buena atención y a ser informados. A recibir medicinas gratis según nuestro tipo de seguro. Pero también tenemos deberes que cumplir para lograr una mejor atención. Como presentar siempre nuestro DNI para ser atendidos. Y solicitar tu hoja de referencia si te van a derivar a otro establecimiento de salud. Conoce y practica tus derechos y deberes. ¡A tu salud y lesis!